Hola, soy Male y ella es mi mamá. Hola, soy Patti, la mamá de Male. Bienvenidos a Pasos Diarios. Hola, buenos días. Bienvenidos a Pasos Diarios. Hola. Acá estamos. Feliz miércoles. Hoy me encanta este episodio porque la cita que tenía preparada ya hace unos días es perfecta para la situación en que estoy viviendo en este momento que ustedes están viendo el capítulo, porque los sueños se me están volviendo realidad. Y en este momento estoy acá, pero cuando ustedes lo estén viendo voy a estar en Australia, en el Mundial de Fútbol Femenino. Entonces, pues, sí. Es un sueño hecho realidad. Es un sueño hecho realidad. Y así contándoles la historia rápido, fue algo muy loco, porque yo estaba haciendo Q&A, respondiendo preguntas en Instagram, y me dijeron, Male, ¿tú a qué países quieres ir? ¿Cuáles son tus destinos soñados? Y de primeras yo puse Australia. ¿En serio? Y al otro día me llaman de Rexona, de, Male, te vas a Australia con nosotros, al Mundial Femenino. Y yo, ¿qué? Entonces, fue demasiado loco. Y esta cita, pues, se conecta un poco con todo lo que estoy viviendo en este momento y con lo que en unos días ya mañana me voy. Y pues ustedes van a ver este episodio ya cuando esté allá. Y esta cita me encanta. Es en inglés. Es Living Life Instead of Just Thinking About It. Viviendo tu vida en vez de solo pensarla, porque muchas veces nos imaginamos qué queremos, qué nos imaginamos en el futuro, o uno se queda overthinking las cosas, en qué hubiera dicho, hubiera hecho esto, pero no vivimos. Entonces, es muy lindo soñar, es muy lindo imaginarnos cosas, pero es más lindo vivir nuestros sueños y hacer algo para hacerlos realidad. Bueno, yo tengo un poquitico de mixed feelings. Debo confesar que ya mañana, que estamos grabando, Male se va para Australia. Y cuando lo vean, pues, ella va a estar allá. Nosotros, como les contamos, la familia es un poquito chicle. Y queríamos... Un poco muy. Un poco muy. Y queríamos ir con ella, como acompañarla. Pero, pues, muchas cosas estaban andando, las veces demoran un resto y todo. Entonces, me da nostalgia como que no poder estar con ella acompañándola. Además, porque yo siempre pienso como que, Dios mío, y si necesita algo, y si le pasa algo, y está solita. Pero bueno, no, sé que le va a ir perfecto y todo, pero la frase me parece que es perfecta. Pero eso también me conecta con cuando hablamos de decir lo que deseamos, ¿sí? Total. Manifestarlo. Manifestarlo. Entonces, tú manifestaste que querías ir a Australia. Y fíjate que sí se da, sí se da. Eso es como la inteligencia artificial. Sí, total. Que uno busca un pasaje o alguna cosa, o dice algo en el carro. Voy a ir a cualquier almacén a comprar algo, y ¡pum! Le sale una publicidad. Sí, te escuchan. Y te lo dan. Y te lo dan, exactamente. Entonces, no, pues mejor dicho, sueño total, hecho realidad. Totalmente, y nunca lo había pensado así, manifestar como, imaginarlo así, como la inteligencia artificial de, la tecnología te está escuchando y es lo que te da, la vida te está escuchando y es lo que te da. Qué lindo verlo así. Yo también pienso que, al final, Dios existe, por supuesto, ¿no? Cualquiera que... Sí, cualquier Dios, cualquier universo, cualquier energía. Y Él, pues, también nos escucha. Y, pues, tú eres una persona linda, cumplidora. Entonces, seguramente ahí también está la manito de Dios para que... Yo creo que entre Dios, la inteligencia artificial y tus sueños, y decirlo, manifestarlo, hace que se cumplan las cosas. Totalmente, y también manifestarlo, pero no como, lo dije, entonces las cosas se van a lograr. No, lo dije, trabajo para lograr lo que estoy diciendo, me organizo, lo planeo, hago algo estratégico para poder llegar a donde estoy. No es que lo diga y mañana me voy a ganar el baloto y mañana me voy a ganar el baloto. Porque ahí es cuando la suerte sí está, yo sí creo en la suerte, pero la suerte también es cuando la disciplina, la constancia y la preparación se juntan. Sí, pero bueno, además, entonces pienso en el resto de la familia, ¿sí? Sí, nosotros queríamos ir, pero cada uno tenía un rollito ahí, Juan tenía que trabajar, Nico también, Félix tenía cirugías, yo estaba disponible. Entonces, tal vez nosotros no lo manifestamos tanto, ¿no? Y no preparamos la situación. Entonces, pues por eso tal vez no se nos dio. Sí, se enfocaron más en el pero, en el pero tengo esto, pero y esto, pero y esto. Tal cual. Y no en las soluciones de. Exactamente, exactamente. En cambio tú sí se la metiste toda la cabeza, Dios, la organización, bueno, todo. Entonces por eso estás allá en Australia. Bueno, ahí se nos fue un poquito más largo la cita del día de hoy, pero para que lo piensen, de no es solo pensar en vivir, sino realmente vivir, estar presentes, ser conscientes, estar aquí y en el ahora. Y bueno, demostrar, yo estoy aquí también para demostrarles que los sueños sí se cumplen y qué lindo poderlo compartir con ustedes. Entonces, el paso diario es soñemos, pensemos y vivamos lo que soñamos, no simplemente lo pensemos. Me encanta. Nos vemos mañana. Chao.